He escrito este libro, es el tercer ensayo sobre los procesos migratorios de las mujeres y este libro versa sobre la migración etnia y género. Es un libro interesante porque aborda varios temas, por ejemplo, como la feminización de las migraciones, las discriminaciones, la triple discriminación. También habla acerca del concepto de ciudadanía, porque muchas veces vivimos en esos países y aunque tengamos la nacionalidad de manera oficial, no nos sentemos ciudadanos porque no somos capaces de entender la trascendencia de sentirse ciudadanos con derechos y deberes. Este es un libro que además aborda de qué manera las políticas europeas inciden sobre la situación que tenemos los migrantes en Europa. Es un libro un poquito más académico que los anteriores, es un libro que puede ser válido para la gente que trabaja sobre inmigración o no sobre inmigración, algún sociólogo, antropólogo, porque este libro más que nada está basado en experiencias y en investigaciones que yo hice en algunos países europeos. Y en lo que tuve acceso directo y trabajé también con mujeres, sobre todo en Rotterdam, en Bruselas, en España y en otros países en Italia también. Entonces yo le invito a comprarse ese libro, está muy baratito, está en la librería Cuesta, aquí en la República Dominicana. En España lo pueden encontrar a través de la asociación ACUDEBI, que es muy conocida en España, la Asociación de Escritores y Biblioteca Dominicana en España, y lo pueden adquirir a través de esa organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!